Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo encontré ese camino, dije yo, no señor, este camino es el tuyo. Yo en mi juventud nunca conocí del señor. Yo sabía que estaba el señor, pero a mi voluntad. Y no a la voluntad del señor. Quería estar alabando al señor y sirviéndome yo misma en mis cosas, en mis ideas. Pero no es así. No es así. Si habéis nacido de nuevo, ¿qué? Buscad primeramente el reino de Dios con su justicia. Lo demás me viene por una lluvia. Cuando yo empecé a conocer del señor, qué alegre me sentía. Quería yo hablarle a toda la gente que yo había aceptado al Cristo. ¿Saben por qué? Les voy a decir, porque el señor no se le miente. A mí me gusta echar humo como el tren. Sí, les deseé decir. Y así creía yo que se alababa al señor. Con la chenca a la boca, hermanos. Esto no es del señor. Y yo le decía al señor, ayúdame. ¿Cómo es que yo voy a estar para servirte al señor? ¿Cómo voy a poder dejar esto? Me invito y alabado el nombre de Dios. Esto no me gustó de su chupe. Sí, sí, hermanas. Qué vergüenza para mis hijos, ¿no? Irles recoger por la tirada. Gloria a mi señor. Gloria a mi señor. Porque desde mía, yo oía su palabra. La oía. Pero no la creía. ¿Verdad? No la creía. Siempre quería yo hacer lo que yo quería. Una mañana se manifestó el señor en mi casa. Me dijo, levántate. Oí, pues yo no oí vos, sino que yo sentí algo del señor. Levántate y haz lo que siempre haces. Entonces, ¿qué me dijo el señor? Luego, el fósforo, prendí mi estufa. Y lo que me quedó, prendí mi cigarro. Y ahí se manifestó el señor. Venme, María. Esto es el cigarro. Porque yo en ayunas nunca lo había tomado, hermanos. Hermanos, ¿sé decir la verdad? Porque el señor no se lo hacía en ti. Abre el cigarro, ya no me lo fumé, solo como los jalones de... Y lo puse bien nomás que esta cochinada que me tiene así. Palabra. Sí, así fue, hermanos. Que se manifestó el señor para quitarme esa mandia que yo tenía de fumar mi cigarro. Gloria a mi señor, porque el señor lo sabe, que yo una cerveza aquí en este cuerpo no sé. No sé, hermanos. Yo nunca me eché una cerveza, pero mi cigarro sí. Eso sí, en ayunas. Bendito y alabado sea el señor. Que por eso estoy yo aquí dando usted testimonio. De que el que tiene un vicio de cigarro o de una copita. No, hermanos. Eso no lo acepta el señor. Eso no es del señor. Eso no es del señor. Eso lo pone el demonio. Señor, desde hoy yo te voy a servir. Y seré diferente a lo que yo era porque tú conoces mi vida, señor. Y hasta aquí, miren, saben de qué años, saben cuántos años yo tenía. Como 35 o 40 años. Desde esa época hasta la que tengo ya, 8.4 años de sus mañas. Gloria a mi señor. Alabo a mi señor ahora y lo bendigo. Y le doy gracias por mis seis hijos que tengo con vida. A este gato que tengo. Gloria y el grado y en san santo sea el santo nombre de Dios. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría ahora si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.